¡Suscríbete! Una cosa, usted primero va a nadar conmigo con chaleco y luego voy a retirar su chaleco. Usted tiene que confiar en usted y tiene que confiar en mí. Si usted creía que la temporada de sol se la disfrutaba desde la playa y sobre el agua, piénselo dos veces. Puede estarse perdiendo de las maravillas submarinas. Lo que se necesita es tener el espíritu de aventurero. Listo, lo tengo. Y luego... Cuerpo aventurera no tengo. Bueno, cuerpo. No lo tengo, pero ahí intento. Pero luego también tomar el riesgo. Pero hablamos de estos riesgos emocionantes, por supuesto, ¿no? En el Parque Nacional Machalilla, Islote Sucre, Manaví, usted podrá embarcarse a una aventura que jamás... ...Machalilla y luego haremos kayak y terminaremos haciendo una prueba de buceo. De buceo. Eso es espectacular. Para las personas tal vez dicen, bueno, no, me da miedo, pero este es un buceo de inicio. Sí, no se necesita saber nadar, no se necesita tener experiencia en buceo, se necesita estar relajado. El buceo es un deporte de riesgo, por lo tanto es importante prestar atención a las indicaciones y contar con un buen equipo. Tengo muchos visitantes, muchos turistas que cuando llegan aquí a este lugar, por ejemplo, beben un poco de agua. ¿Bautizo buceo? No necesita realizar un curso. En minutos podrá practicarlo. ¿Verdad? En una hojita, ¿verdad? Entonces eso se va a diluir rápidamente, ¿verdad? Entonces ese deseo se desvanece con la naturaleza, pero va a llegar a usted. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente respirar bajo el agua? Nervios sí, pero luego de ingresar y ver la enorme diversidad de impresionantes criaturas por descubrir bajo el agua, y además los vibrantes colores de los arrecifes, te enamoras. Además, podrás dejar bajo el mar tus deseos. Una aventura con mucha adrenalina, pero luego de realizarla sentirás mucha paz. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.